En el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, hacemos un llamado a proteger sus sueños y a impedir el maltrato físico, mental y emocional hacia ellos. Durante los próximos cuatro años, junto a las organizaciones religiosas quienes se destacan, entre otras cosas, por su labor a favor de la niñez, trabajaremos de la mano para proteger sus derechos. Bogotá ya cuenta con un nuevo contrato social para cuidar de nuestros niños, niñas y adolescentes.